Venimos la actividad porque no llegó Silvia, porque aparentemente tuvo un accidente. Le digo, bueno, vamos a ver la actividad, pero está bien. Está en el hospital, me dice, no sé. Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Y ahí caímos en el hospital y... Ahí nos fuimos, ¿te acordás que nos fuimos? Yo no las conocí a ellas. Las primeras que vimos fuimos a Virgie y a Juan Juana. Y ahí decían, estaba todo así nomás sostenido, decían ustedes. ¿Te acordás? Ah, que nos volvimos a la escuela, sacabas todo. Claro, yo le digo, chicas, hay que sacar fotos de eso, porque estos te cambian los tarros, porque eran unos tarritos así chiquitos. Tarros de leche nido eran. Claro. Los que sostenían la malla así. Ellos lo hicieron después, ¿eh? No cambiaron los tarros. ¿Eh? Lo cambiaron los tarros grandes. Y los de 20 litros le metieron cemento. Porque eso estaba firme. Y cuando hicimos, en la causa el fiscal pone que eran los tachos de 200 litros. Sí. O sea, ya... Y cuando vos decís, no, esto... Ocultamiento de pruebas. Cabral era. Cabral, sí. Que es ahora juez de Federal. Claro. Está llevando a cabo los juicios de esa manera. Sí, sí. Pero... No lo decís. Todos los caminos. Ay, Dios mío. Eh... No, no. Así nos conocimos mucho de nosotros. Después, planificando las actividades. Cuando se cumplía un mes. Cuando se cumplieron los meses. Cuando se cumplieron así. Ahí es así. Le decían la flaca. Alquilaba un monoambiente que en esos tiempos costaba 300 pesos. Su salario era de 500. Llevaba una vida austera. Su medio de transporte, la bicicleta. Tenía un gran compromiso con su tarea y con el contexto en el que trabajaba. Cuando en el 97 el barrio Zapere fue gaseado por la represión. Silvia estuvo ahí, un día después, con su gesto solidario. Su presencia quedó impresa en una foto en el diario Río Negro. También en ese entonces, se acercó con su mano fraterna a la gente de la Cuenca 15. Que necesitaba de la solidaridad popular. En lo cotidiano, era la que compraba el par de medias que necesitaba esa nena de jardín. Con su bicicleta visitaba las casas de les pibes para asistirles. Les acompañaba ida y vuelta hasta espacios un poco más habilitados para sus prácticas de educación física. Y llegaba a la escuela pedaleando. A Silvia la conozco en la calle, militando, en Aten. Allá por el año 99, creo yo. Nos reconocíamos en ese momento en la militancia de Aten. Sabíamos quienes éramos profes de educación física. Porque veníamos de una lucha ya del año 97. Que habían sacado las horas coprogramáticas de educación física de la escuela primaria. Y las jefaturas de departamento de media. De todas las materias, pero de educación física también. Y veníamos de esa lucha. Así que había un grupo grande de profes que nos reconocíamos en las calles, nos reconocíamos en la lucha. Yo conocí a Silvia en la escuela 197. En la época en la que salíamos a las luchas colectivas de Aten en ese momento. Por mejores condiciones de trabajo. Por lucha salarial. Habíamos estado... No hacía mucho. Yo empecé a trabajar en el año 94. Y en el año 97 me toca la primer gran huelga de Aten. En ese momento se hablaba mucho de la marcha blanca. De la cual yo no había participado ya como docente. Sino como parte de la comunidad. La conocía por ser parte de la comunidad. Estaba estudiando. Y en el año 97 me toca la gran lucha de la huelga que hacemos en Neuquén. Por la ley... Enfrentando a la Ley Federal de Educación. Así que ahí conozco a Silvia. Nos conocíamos de antes también, por supuesto, de las marchas. Ella y su bicicleta. Siempre. En todas las marchas. Caminando con su bicicleta al lado. En las asambleas. Siempre. Desde que la recuerdo. Que me recuerdo. Que no recuerdo. En esta provincia. Siempre luchando por eternos reclamos. Siempre hay una cosa más. Y siempre algunas las mismas. De hace treinta y pico de años. Pero bueno. Peleando. Siempre peleando. Así la fuimos peleando. Y entonces lo que hace la empresa es... tapear de alguna manera. Las zonas de obra que todavía continuaban. Que eran los patios. Y ahí empezamos a convivir en esa locura. Y naturalizar absolutamente esto de estar dando clase. Que los niños, niñas, madre, padre. Todos nosotros. Entraran y salieran una obra de construcción todos los días. Es decir. Era una trampa mortal. Alguno iba a caer. Esa era la realidad. Es decir. Nosotros. En un sentido veníamos advirtiendo. Habíamos advertido todo el 99. En el 2000 empezamos las clases. Logramos que se corten unos 10 días las clases. Pero era siempre la presión de que... No. Que teníamos que dar clases. También la presión lógica de la familia. Porque las aulas ya estaban terminadas. Entonces. Como que el espacio aula se... Era un espacio que ya se podía habitar. Pero claro. El espacio aula de la profe de educación física. No. Los patios no estaban terminados. Pasábamos por pasillos que tenían esto. Es decir. Yo digo. Trampas mortales. Es decir. Nosotros no la... Nunca la... Nunca imaginamos que íbamos a caer. En esa trampa mortal. La furia de los manifestantes. Se desató contra la casa de la Secretaria de Educación de Neuquén. Por considerarla responsable del accidente en una escuela en construcción. Que acabó con la vida de una maestra. Es un salvaje atentado. Y no es el primero. Y ustedes recordarán que en el mes de febrero de este mismo año. Ya sufrió un atentado muy grave. En esta oportunidad es mayor. Es mayor. Es mayor el daño. Es mayor la violencia. Y bueno. Este es el resultado de quienes están convocando permanentemente a la violencia. A no trabajar. Que a quienes yo puedo atreverme a llamar terroristas sindicales. Porque este no es el sindicalismo que necesita el país. Ellos adjudican la muerte de una maestra. ¿Usted se encuentra responsable de esta muerte? De ninguna manera se imagina que ese es un agravio más para esta gente que siempre está buscando motivos de desorden. Ellos estaban buscando una víctima. Y desgraciadamente ocurrió un fatal accidente. Un accidente en una escuela que tuvo el apoyo del Consejo de Educación desde el primer momento. Por esto de que los chicos estaban en el portón. Y Silvia fue y vino cuatro veces a llamar al telé de la dirección de la escuela. Para que venga. Para que venga. Para ver qué estaba pasando. Porque se atrasaba. Y en una de esas... Pasadas. Pasadas. Sí, claramente. Por el predictivo demorado. Claro. Esa impotencia que vos decís. No. Es... Es... Tenía que pasar. Y bueno. Pero aparte así como pasó pensando que solo se había golpeado la cabeza. Bueno. Y eso lo otro. Era un golpe. Era un golpe. Nadie veía un poquito que le había quedado. Porque el fierro le entra por el costado del ojo. ¿Ella está consciente? Sí, sí. Cuando va al hospital. Ella le entra el fierro y le sale. Y tenía una gotita de sangre al barrio acá. La enfermera que la atiende, que es una chica conocida, dice, ¿sabés que yo le limpie? Y no era un raspón. Y ella cae para atrás y se golpea la cabeza. Cuando la van a ayudar ella dice, no me toquen, no me muevan porque me golpeé la cabeza. Pero nadie se dio cuenta en ese momento que se había clavado el fierro y que el fierro la había llevado acá. Mónica la acompaña. Y le salió. Y salió. Entró y salió el fierro. Es que la más acima estaba así. Claro, claro, claro. Cuando la acuastece por vida. Acción y reacción. Sí, 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 sí. Lo tenemos vivo. Seguimos manteniendo el dolor. Seguimos manteniendo el pedido de justicia. Seguimos recordando todos los años la necesidad de que el sistema tenga una respuesta a todas estas situaciones que no dejan de ser actuales. Además, uno siente que mucho de lo luchado, mucho de lo peticionado ha caído en saco roto. No tenemos respuestas. Hoy las escuelas siguen teniendo los mismos patios, siguen teniendo la misma infraestructura. Para que el grupo hace varias veces que solo se viajam. Si nos ha bleiben, hasta 30 años te quedan uno de losrs desgraciakedo en un grupo que no dejan de ver cosas y siguen15 paraنتr teejeceuda con ninguna opción caja con éxanza a nuestraрипンデió. Y así no me llaman Cualquiera hace una cr�ada. Gracias por ver el video.